¿Cómo es la residencia de geriatría? Bueno, lo primero que queríamos explicarles es un poco la unidad docente, esta unidad docente multiprofesional que hemos formado gracias a la… Gracias a la… Uy, perdón, que no se pasa la… Tengo problemas. No se pasan las diapositivas. Ahora, esta unidad docente que se forma gracias al acuerdo o al trabajo conjunto de un hospital de atención intermedia, que es el Pasanitari Pera Virdilli, que es un hospital público de referencia en Cataluña, monográfico de la atención de personas mayores y de curas paliativas. Y ahora les explicaremos un poco qué es esto de la atención intermedia, porque a lo mejor suena un poco raro, ¿no? No todos estamos familiarizados con este término. Y luego, el otro gran responsable, el otro gran partner aquí es el hospital universitario, el hospital clínico, que como saben, pues es referente a nivel mundial, donde tienen pues todas las especialidades médicas, geriatría, agudos. Y de hecho, en el 2022 ha sido elegido el segundo mejor hospital de España, 63 a nivel mundial. Y también es otro tercer partner, es la atención primaria de la zona Lescors, Comte Borrell y Casanova. ¿Qué es la hospitalización de atención intermedia? Los hospitales de atención intermedia son hospitales, como les decía, monográficos de atención de las personas mayores, en su mayoría. Y que son hospitales orientados hacia la rehabilitación o a los procesos de rehabilitación después de procesos agudos. Por ejemplo, ¿no? En las unidades, en unidades de hospitalización como tal, tenemos unidades de subagudos, que son unidades de agudos, pacientes que ya están diagnosticados y que van a terminar un tratamiento farmacológico, una insuficiencia cardíaca, que terminas de titular los diuréticos, una infección de orina, etcétera. Esto no quiere decir que sean menos complejos, pero lo cierto es que no necesitan pruebas diagnósticas de mayor calibre. Luego tenemos unidades de rehabilitación geriátrica, que son las conocidas tradicionalmente como unidades de convalescencia, en donde atendemos personas que se rehabilitan de una fractura de fémur, un ictus, personas mayores que después de una insuficiencia cardíaca, que decíamos hace un momento, pues hacen una pérdida de esa capacidad funcional, esa capacidad de valerse por sí mismas y que necesitan reaprender aquello que para nosotros es nuestro día a día, como ducharnos, bañarnos, comer, etcétera. Pues para ellos esto lo tienen que reaprender. Tenemos unidades de larga estancia que está orientada a personas que por A o B motivos, por ejemplo, un ictus catastrófico, no pueden volver a casa porque tienen unas necesidades médicas, por ejemplo, alimentación por una sonda por una PEC o un paciente con ELA también, por ejemplo, que lleva un respirador, sería una persona tributaria de ingresar en una unidad de larga estancia. La unidad de curas paliativas y oncología son unidades, aquí tenemos curas paliativas como tal, solamente cuidados paliativos. Tenemos unidad de oncogeriatría, que son personas que aún están en un proceso rehabilitador y una unidad de oncología subaguda. Luego tenemos unidades ambulatorias, hospital de día de geriatría, rehabilitación y demencias, consultas externas, trastornos cognitivos, geriatría, atención a la fragilidad en la comunidad. Y unidades domiciliarias como son la atención de curas paliativas en domicilio, hospital a domicilio geriátrico en domicilio y equipos de atención en residencias. En el hospital clinic, lo puede explicar seguro Brian, las unidades que hay. Vale, las unidades que tenemos en el clinic, a ver, tenemos la unidad de la UBA, que es la unidad de agudos de geriatría, la unidad de ortogeriatría, el hospital de día de geriatría y las consultas externas. Además de las otras especialidades médicas por las cuales rotamos, cardiología, neumología, neurología, endocrino, urgencias, también las unidades de vigilancia intensivas y las de enfermedades infecciosas. Cada unidad, pues, lleva lo que es la parte aguda de los pacientes geriátricos, los cuales aquí en el clinic son, hay mucho paciente geriátrico, los pacientes son complejos, con muchas enfermedades en las cuales tienes la oportunidad de aprender mucho, de poder como ir a cada patología que tiene, ir muy a fondo, ir viendo, cambiando los tratamientos y a lo que me quiero referir es que los pacientes son muy amplios, tienen muchas enfermedades, tienen muchas enfermedades y esto hace que uno pueda aprender mucho de estos pacientes. Luego, brevemente presento al doctor Ferran Mazanés, que se nos ha unido ahora a la sesión, que es el CAP de la unidad de geriatría. Hola, buenas tardes. Yo, complementando lo que os explicaba Barayan, desde el trabajo de la formación de la especialidad de geriatría, desde la unidad esta multidisciplinar que tenemos en el clínico, conjuntamente con el par sanitario Ipera Virgil y de Atención Intermedia, intentamos dar una formación global y que al final de la formación del residente de estos cuatro años haya adquirido un conjunto de competencias que le permitan la asistencia geriátrica en los diversos niveles asistenciales. Este es el objetivo. Y nosotros, la parte hospitalaria, esto lo remarcamos, Barayan lo ha comentado, pues nos apoyamos en todo lo que es el hospital de tercer nivel, del hospital clínico y todo este valor añadido que nos dan todas estas especialidades. Conjuntamente, el tema de recerca lo habéis comentado. Todavía. Bueno, entonces ya me añadiré después. La idea es esta, que después de los cuatro años de estancia en el hospital, el residente que se forma en geriatría, cuando ya tenga el título de geriatría, tenga esta formación holística y global para poder desarrollar su actividad profesional tanto en el hospital de agudos como en la atención intermedia o, si es otra variante, pues en residencias o en asistencia primaria. Gracias. Gracias. Ahora venía la parte de recerca, de investigación. Tanto en el par sanitario hiperavirgili como en el hospital clínico tenemos mucha historia en hacer investigación. Es cierto que en el par sanitario hiperavirgili pues tenemos una historia más corta. Hemos empezado recién en el 2012, pero eso no quiere decir que no estemos puestos en ello. Tenemos ya seis proyectos competitivos en curso, alianzas nacionales, internacionales. Hay la oportunidad de hacer el doctorado y la posibilidad de poder seguir haciendo investigación y de colaborar en los proyectos de investigación. En el hospital clínico pues también hay la opción de optar a los premios de fin de residencia. No sé si lo puedes explicar mejor. Sí, bueno, en el hospital clínico llevamos en nuestros genes lo que es la actividad de investigación y esto lo potenciamos ya desde que una persona se integra al hospital clínico de residente. Tenemos una característica peculiar y yo creo que es muy interesante, que es que nosotros ya, esto hace ya 40 años que se ofrece, es que aquellos pacientes que finalizan su periodo formativo de especialidad en el hospital clínico tienen la posibilidad de optar a un premio fin de residencia, que es un contrato de dos años en este momento. Se ofrecen 16 contratos cada año de todos los residentes que se otorgan de forma competitiva para formarse específicamente en el mundo de la investigación. Estos dos años da para que el residente desarrolle un proyecto de investigación y muchas veces es la base de lo que después es la tesis doctoral. Y esto creo que es un dato interesante, genuino, hay otros hospitales que también lo tienen, pero creo que nosotros fuimos pioneros en este tema y es uno de nuestros hechos diferenciales y que mantenemos y además estamos muy orgullosos de mantenerlo porque ha sido una fuerte, importante de tesis doctorales que han realizado el personal que ha pasado por esta casa. De momento estamos en el primer año, uno de nuestros residentes es Brian, el otro residente es Constanza, empezaron el año pasado, en julio-agosto del 2021 y con gran orgullo podemos decirles que fue la primera plaza elegida en todo Cataluña y la cuarta plaza elegida en España, con lo cual esto nos hace sentir muy contentos y muy orgullosos. Los esperamos a todos ustedes, o bueno, a las dos personas que nos elijan este año 2022 y la idea es poder seguir manteniendo dos residentes por año. Y dicho esto, pues un poco los contactos, yo soy, como les decía, Laura Mónica Pérez, soy la tutora de residentes y Ferran o Brian, pues estamos dispuestos aquí para responder todas las preguntas que vayan saliendo. Yo añadir un comentario también que es la parte docente. El hospital clínico es un hospital universitario adscrito a la Universidad de Barcelona y conjuntamente con la actividad asistencial, que es la más importante para un residente en formación y la recerca de forma indiferenciada realizamos actividad de docencia en el nivel de grado y los estudiantes de grado, de tercero del grado de medicina y de sexto, pues rotan por nuestras unidades y esta es una formación que se complementa perfectamente con las otras dos y creo que complementa muy bien las competencias que el residente tiene que tener en estas tres partes, estos tres pilares, que es la asistencia, la investigación y la docencia. Sí, y un tema que tampoco hemos mencionado es el tema que hay la opción de hacer la rotación externa afuera, ¿no? Sí, esto también es muy interesante. Exacto, la facilidad está puesta. Esto no solamente está la facilidad, sino que se potencia, que los residentes lo intenten hacer. No sé si hay preguntas.